Hola y muy buenas noches mi querido americanista que se encuentra viendo este video el dia de hoy Hoy tenemos muchas cosas de que platicar, vamos a hablar del tema de Renato Ibarra que esta Muy caliente ese tema, la verdad es que esta muy extraño, hay muchas cosas, hay muchas partes Que envuelven este tema de Renato Ibarra y lo hace muy dificil de predecir Pero bueno, vamos a hablar de lo que esta pasando con ese tema, con Nicolás Benedetti, con Santiago Solari Vamos a hablar de la America Feminine que el dia de hoy jugo Bueno, tomando en cuenta que este video lo grabo literalmente unas 2 o 3 horas después de haber subido el video que bueno, le subí en la mañana También vamos a hablar del partido entre America y Querétaro No voy a contestar preguntas por el simple hecho de que el video que acabo de subir todavía no tiene preguntas Y bueno, es obvio, apenas tiene como 2 o 3 horas de que lo subí Ahora, si quieren dejar sus preguntas abajo en los comentarios, lo pueden hacer Voy a estar tomando en cuenta las preguntas que lleguen en este video y también en el video que subí en la mañana Así que si gustan dejar una pregunta en cualquiera de los dos videos para contestárselos en el video del día de mañana Y recuerden que para el día de mañana también vamos a tener una rifa con OneFootball de una playera de la selección mexicana Así que estén al pendiente de eso Y antes de iniciar con el resto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba Porque eso me ayuda a mi ver que clase de videos a ti te están gustando No olvides suscribirte en el botón rojo de abajo Activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y esto también es muy importante porque al pegar los 150 mil suscriptores Vamos a estar rifando 3 playeras del Club América de las más nuevas Obviamente los ganadores van a poder elegir cual quieren Ya dicho eso, también sígueme en mi Instagram Ahí siempre les tengo contenido de las águilas Pueden ver mis historias donde siempre ando dando mi opinión Acerca de los temas del Club América Y también a veces de la selección y todas esas cosas Ya dicho eso, el link estará abajo en la descripción Si quieren también el link del grupo de Telegram estará abajo en la descripción Pero bueno, la América juega este próximo jueves 22 de julio Obviamente es un partido que se viene Ya falta muy poco para que inicie el torneo de liga Creo que todos hemos estado aburridísimos con el mercado de transferencias Bueno, en el caso de los americanistas Porque a nosotros no nos tocó tantas sorpresas Nos tocaron más sorpresas en la femenil Que ellos se están reforzando hasta los dientes Ahorita vamos a hablar de eso Pero bueno, nos tocó suerte Lamentablemente no pudimos deshacernos de varios extranjeros Pero bueno, no pasa nada Al final de cuentas nosotros estamos viendo al Club América Por el Club América No por los jugadores que vienen Ojalá la América quede campeón con esta plantilla Y ojalá puedan darle salida a algunos jugadores Para traerle un refuerzo a Santiago Solari Si eso es el plan La verdad es que ahorita vamos a hablar del tema de Renato Pero bueno, como les digo El partido es el próximo jueves El América va de visita El partido será a las 8 o 9 de la tarde Dependiendo de donde vivan Si eres de la Ciudad de México Obviamente el partido para ti será a las 9 Y si quieres ver A qué hora será el partido en tu estado Pues obviamente entra a Google Escribe Club América Y ahí te va a salir el horario del Club América O fácilmente entra a OneFootball Obviamente buscas al Club América Y ahí te van a salir todos los partidos que se nos vienen Este partido ante Querétaro Pinta parecer muy bueno Va a ser un partido muy divertido Yo creo que Querétaro Es un equipo no poderoso No es un equipo con No sé cómo explicarlo A veces sí se hacen unos buenos fichajes Traen unos fichajes de renombre No sé cómo lo hacen Pero Yo creo que ellos tienen una plantilla Bastante buena Para lo que es el Querétaro Y yo creo que va a ser un partido Bastante difícil para el Club América Entonces va a ser una muy buena prueba Ojalá Ojalá no sea tan espectacular O sea, un partido de ida y vuelta Yo Cuando veo a la América Yo no quiero ver espectáculo Yo no quiero ver un partidazo Yo quiero ver que la América Arruine al rival Yo quiero ver que le metan Tres o cuatro goles A mí no me importa que la América Quede tres o cuatro Tres a cuatro O cuatro a tres La verdad es que eso no me llena Si al final de cuentas La América Mete cuatro Y le meten tres La defensiva está mal Entonces yo prefiero que ganen Cuatro a uno O cuatro a cero Pero Bueno, con el Querétaro Nunca se sabe A veces salen encendidos Contra la América Y a veces no Hay que Planear para cualquier situación Hay que ver Cómo viene preparado El Querétaro Y bueno Sobre una posible alineación Ustedes ya saben Cómo se maneja Santiago Solari Cualquier alineación Que se diga En redes sociales Pues No es la oficial Santiago Solari Se espera literalmente Hasta la última hora Para dar su alineación Oficial Entonces Siempre estén a la espera Obviamente te puedes dar Una idea de más o menos Lo que va a parar Solari Pero Siempre, siempre Solari Bueno, en último torneo Por lo menos Se le ha visto haciendo Unas pequeñas modificaciones Entonces Va a ser muy interesante La verdad es que Ojalá lleguen más refuerzos Para complementar Este plantel Y yo no entiendo Por qué la América No busca al mercado mexicano La verdad es que A ver Busca a algunos mexicanos Por ahí Trata de negociar Algunos jóvenes Literalmente Para apuntarla a la plantilla A lo mejor Lo que están buscando Es darle más oportunidad A los jóvenes Como Karel Campos Luis Gutiérrez Morrison Palma Quizás Si es que no se va Entre otros canteranos Pero bueno Como siempre les digo Hay que esperar Y bueno Vayamos con la trivia Bueno Que ya ni siquiera es trivia Ya literalmente es Pues yo hago una pregunta Ustedes lo contestan Y bueno Aparecen en el video Pero Les pregunté ¿Quién es el próximo jugador Del Club América Que podría salir A Europa Y no necesariamente Tenía que ser mexicano Pero mi querido Juan Esteban Dice que Él piensa que será Sebastián Córdoba Yo Si estoy de acuerdo Yo creo que si la América Queda campeón En este torneo Va a salir Córdoba Si o si Ya le tienen el ojo encima Y bueno No creo que Solo sea Córdoba Yo creo que también Pueda salir Richard Bruno no creo Bruno está lesionado Tiene 28 años Hay que esperar Obviamente Pero yo lo veo difícil Que salga Bruno Pero también es una posibilidad Que salga Como ya les dije Richard Que salga Roger Martínez Que salga Cáceres Entonces tenemos Muchos jugadores Que son material de Europa Pero ojalá Ojalá se puedan quedar Mínimo uno O dos torneos Más Hay que ver lo que pasa Y bueno Si quieres aparecer En el video Del día de mañana Lo único que me tienes Que decir es ¿Qué jugador Prefieres que se quede? Benedetti O Renato Ibarra La tercera opción Sería Ninguno de los dos Y que le traigan Un refuerzo A Santiago Solari Ustedes ya saben Lo que yo elijo Así que ustedes Dejen sus opiniones Abajo en los comentarios Y bueno Como ya les dije No voy a contestar Preguntas en este video Ya lo expliqué Al inicio obviamente Pero si quieren Dejar preguntas O dudas que tengan Abajo en los comentarios Yo con gusto Intento Aclarárselos En el video El día de mañana El Club América El día de ayer Jugó un amistoso El Atlante Ex equipo De Santiago Solari Y una cosa muy curiosa Es que El Hobbit Bermúdez Estaba en este partido No sé si encuentro La foto Pero si lo tengo Se los voy a estar poniendo En la pantalla Es una imagen Donde Sebastián Cáceres Está siendo empujado Por un jugador Del Atlante Y casi casi Se anda rompiendo el cuello Pero bueno El América lo ganó 1 a 0 Metió gol Karel Campos Y esta jugada Que se hizo Fue Básicamente generado Por puro canterano Fue Lara Gutiérrez Y Karel Campos Obviamente es el que anotó Voy a intentar Ponérselo En la pantalla Porque no creo Que tenga que ver Con alguna transmisión Es cosa de las redes sociales Del Club América Así que ojalá 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 Perdón No me desmoneticen El video Si dura Para subirse Un poquito más Pues obviamente Ya sabrán Por qué Bueno En este partido Pues tuvimos La La gran duda De quién iba a estar presente Porque no dieron alineación No transmitieron El partido Pero si estaban Muy activos En redes sociales Y muchos están especulando Que la razón Del por qué No transmitieron El partido Es por Renato Ibarra Pero les puedo confirmar Que Renato Ibarra No jugó Este partido El tema De Renato Ibarra Es un poco difícil De hecho Ahorita vamos a hablar De eso Pero No jugó Pero si estaba presente En el estadio Y algo muy muy curioso Es Renato Ibarra Y su mujer Estaban en el estadio Junto con Los dos hijos De Renato Ibarra Obviamente El recién nacido El que estaba Implicado Obviamente En ese Incidente Horrible Que Bueno Ustedes ya saben A lo que me refiero Pero bueno Ahorita vamos a seguir Hablando de ese tema Porque Nicolás Castillo También jugó Y es muy extraño Yo no entiendo Por qué le están dando Tantos minutos A Nicolás Castillo Y lo digo De la mejor manera posible No crean Que lo quiero ver fuera Pero están diciendo Que Nicolás Castillo Ya lo ven fuera Que lo quieren correr Que Renato Ibarra Lo quieren correr Pero ambos Están en el partido Nicolás Benedetti Ni siquiera estaba presente Y me parece que Federico Viñas Ni siquiera vio minutos Yo no estoy preocupado Por Viñas Obviamente Pero Es extraño Es extraño Yo no entiendo Por qué le estarás dando Tantos minutos A estos jugadores Este partido Ni siquiera fue Televisado Entonces No puedes enseñárselo A los demás equipos Es un tema Que a mí Ya me estaba Volviendo loco La verdad es que Se los he dicho No pueden confiar Ya en la prensa La prensa Te va a decir Muchas cosas Pero Han fallado Literalmente Desde que se fue El piojo Muchísimo En el tema de Castillo Fallaron y fallaron Horrible La verdad es Lo que hicieron Con Nicolás Castillo Fue Una burla La verdad Diciendo que Nunca iba a volver a jugar Después que no lo iban a registrar Después dijeron que No iba a volver a pisar una cancha Que no iba a estar en la pretemporada Viajó a la pretemporada Dijeron que no iba a pisar la cancha En la pretemporada La pisó Jugó Y jugó dos partidos Y hoy ante el Atlante Vuelve a jugar Entonces Yo ya la verdad Ya no creo Absolutamente nada De lo que digan En En las redes sociales Ni los periodistas Ni absolutamente nadie Y no por malo No porque tengan mala información Simple y sencillamente Porque yo creo Que dentro del Club América Están haciendo las cosas Sin transparencia Y eso ya es totalmente Cosa de ellos Y se respeta Por el simple hecho De que Con el piojo Literalmente Todo Absolutamente Todo salía A la luz Cuando Menes Se peleó Contra este Ibargüen Rápido salió A la luz Hubo otra pelea Que no recuerdo Cual era Pero también salió A la luz La pelea que tuvo Ochoa Con un Un familiar Del piojo Que era el entrenador De portero Creo Todo esto Se estaba filtrando Y ahorita con Solari La verdad es que La prensa se ha equivocado Y se ha equivocado Muchísimo Yo creo que es Parte del plan Del Club América Pero bueno Así estaba la cosa Con los jugadores Más importantes Que queríamos ver En ese partido Y es Renato Obviamente Y Nicolás Castillo Pero bueno Al final de cuentas Se ganó este partido El América ya lleva Cuatro ganados Obviamente amistosos Y todos los ganó Uno a cero Sin recibir Ningún gol Entonces eso habla De la solidez defensiva Que tenemos actualmente Ojalá sigan así Antes de hablar Del tema de Renato Hablemos del América Femenil Que está haciendo Muy bien las cosas De los cuatro De los cinco Perdón Amistosos que han jugado Ganaron cuatro Y terminaron por perder Solo uno Y ese si lo perdieron De manera fea No te puedo decir que no Pero ya inició la liga El América Femenil Ya debutó Ganaron dos a uno Primero le anotaron Un santo golazo Y después A los dos o tres minutos Me parece Anotó gol Kiana Palacios Debutó En el Azteca Anotando gol La verdad es que fue Muy bueno Yo pude ver el gol Fue un gol bastante bonito Demuestra lo que es Kiana Palacios Que es un killer Le pusieron un centro Hermoso Ya después En la trama final Del partido O en el tramo final Del partido Anotó un penal Janely Farías Y le terminó Por dar la victoria Al Club América Así que Empiezan con el pie derecho Todavía falta Ver algunos refuerzos Del América Y hablando de refuerzos Pues el América Acaba de contratar A otra jugadora Que en esta ocasión No es mexicana Es una extranjera Y esto es muy curioso Porque también Muchos periodistas Estaban diciendo Que el América No iba a fichar extranjeras Literalmente lo descartaron Y mira De nada De la nada Literal Sale Stephanie Ribeiro Que muchos pensarán Perdón que es brasileña Pero no es brasileña Es americana Es mi paisana Entonces No la conozco muy bien La verdad es que Yo no la he visto jugar Pero no creo que La hayan traído de embalde Yo creo que A lo mejor Craig Harrington Tuvo que ver En este fichaje Por el hecho de que Él conoce el fútbol De Estados Unidos Pero bueno Hubo una entrevista Con la jugadora Es delantera Es extranjera Y es americana Entonces Si quieren ver la entrevista Obviamente lo pueden ir a ver En el canal Del Club América Pero como les digo América Femenil Se está reforzando Hasta los dientes Y ojalá sigan así La verdad es que Yo estoy emocionadísimo Con el proyecto De Raúl Herrera Estoy emocionadísimo Con el proyecto De Santiago Solari Estoy emocionadísimo Con el proyecto Del América Femenil El América Está haciendo Muy buenas cosas Y eso sí Hay que atribuírselo A Santiago Baños Que obviamente Les digo Le falta apoyo A Santiago Baños Le falta Mauricio Culebro Le falta Mauricio Lanz Le falta Le falta este John De Luisa Le quitaron todas esas piezas Y lo dejaron Con Valcarcel Entonces Ojalá Ojalá siga Ese buen trabajo Pero A Baños Se le va a juzgar Por lo que haga Con el primer equipo Si no hay título Yo creo que sí Se debe de ir Y eso hay que tenerlo Muy en la cabeza Aquí se exigen Resultados Pero bueno Hablemos del tema De Renato Ibarra Y es que de acuerdo Con el Récord México Benedetti está afuera Y Renato está adentro El plan es Registrar a Renato Y dejar ir a Benedetti Solo Tienen que dejar ir A un extranjero Los del Club América Para darle cabida A Renato Ibarra Y el sacrificado Obviamente sería Nicolás Benedetti Y esto tendría mucho sentido Yo les he dicho Que el tema de Benedetti Se me hacía muy sospechoso Dicen que tenía Una fatiga muscular No apareció En ninguno De los tres amistosos Ni tampoco Ante el Atlante ayer Eso de entrada Ya está curioso Porque no creo Que Benedetti Estaba en el estadio O por lo menos No se ha dicho Lo contrario Otra cosa Y otra pista Podría ser El Twitter Del poeta Benedetti Que lo tiene en negro Quitó su nombre Quitó que era jugador Del Club América Quitó absolutamente Todo Entonces Él podría ser Uno de los jugadores A los que ya le notificaron Que no iban a seguir En el Club América Y Bueno Esto es reciente Mucha gente te va a decir Ay si te lo dije Renato Se iba a quedar No que no se iba a quedar A ver En primera Todavía no es oficial En segunda Esto tiene que venir Del patrón Esto no No puede ser Que Santiago Solari Diga que si le gusta Al jugador Y que Azcárraga Diga no pues te perdono Él tiene una reputación Hay que tomar Muy en cuenta Todos esos temas Y la prensa Ha fallado Muchísimo últimamente Obviamente Si la prensa Falla en Algo que tu quieres Vas a decir No pues es cierto De todas formas Es cierto Va a jugar Renato Pero si por ejemplo Es un tema que no importa Tanto dices Ah es humo Es humo Entonces No se mojen Por cualquier noticia Renato Ibarra Yo no sé Si lo van a registrar Ya es muy raro El tema Hasta se está diciendo Que Santiago Solari Dio el visto bueno Esto viene de récord México Hay que recordar Que no tienen La mejor De las reputaciones Pero Obviamente Son uno de los medios Más grandes de México Obviamente También Se pueden recuperar Y si resulta ser cierto Esto de Renato Pues Como les dije Y se los he dicho A mi no me molesta Renato Ibarra A mi lo que me molesta Es que se estaba hablando De Renato Ibarra Y no Y no se superaba ese tema Cuando Se decía Que querían hacer marchas Y esto y lo otro Como que si fuera Un Rubén Zambuesa Un Cuauhtémoc Blanco Un Zague No es un ídolo Renato Ibarra Como para estarle Haciendo marchas Y también hay que tomar En cuenta Que Santiago Solari Quiere sus propios refuerzos Pero Ahí está la cosa Resulta que Renato Ibarra Es un extremo derecho Y probablemente Solari Al ver que Va a ser muy difícil Dejar ir a estos jugadores Y al ver a Renato Ibarra En los entrenamientos Dijo A lo mejor Pues me lo quedo Es lo que hay Ojalá Y le den la oportunidad Yo lo manejo Que salga Azcárraga Que salga el jugador A abogar Por su inocencia A salir a las redes A decir Pues se demostró Lo contrario El ganó El proceso legal Y nosotros estamos En contra De los que En verdad Golpean a las mujeres Eso podría ser Un discurso Que saca Azcárraga Y la verdad Es que yo no creo Tampoco que Renato le haya pegado A su mujer Muchos dicen Lo hizo por debajo De la mesa A ver Puede ser Pero aquí en México La gente le gusta Estas teorías Conspiranoicas Pues porque Están acostumbrados A ellos Nomás mira Como está el gobierno Y bla 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 Ustedes saben Como está el entorno Aquí en México Y por eso Están obsesionados Con crear Teorías conspiranoicas Y asegurar Que son verdaderas Ninguno de ustedes Estaba esa noche Ni tampoco yo Pero las pruebas Dicen lo contrario A ver Dijeron que Le estaba pegando En la panza Dijeron que Casi casi La mataba Que la estrelló Contra una pared Que esto y lo otro A ver Enseñaron una foto De ella En el hospital Y no tenía Absolutamente nada Literal A ver Si Renato Le hubiera pegado En la panza A ver Que tendría En la cabeza Renato Ibarra Como para hacerle Eso a su mujer Y a su hijo O hija Que tiene dentro No tiene para nada Sentido Y además Una mamá Que permita eso No es buena mamá Porque luego Luego Ahí vieron La imagen De Renato Con la mujer Y el bebé Que según golpeó En el estadio Azteca Así que por esa parte Es una estupidez Seguir llamándolo Golpeador de mujeres Porque Seguramente Ustedes Son unos santos Ahí en casa ¿Verdad? Como para andar Asegurando algo Que ni siquiera Saben que pasó Y algo que Ya se demostró Ante los ojos De la ley Que ni siquiera pasó Entonces Hay que guardar calma Mi cosa Con el tema De Renato También es Yo quiero que Solari Fiche a sus propios Jugadores Yo quiero ver Otro Fidalgo En el Club América Eso lo trajo Santiago Solari Su único refuerzo Ha sido un éxito Tiene un Un 100 de 100 Pero Bueno Estamos a la espera De ver que pasa Con el tema De Renato Ibarra Obviamente queremos ver Que pasa con el tema De Benedetti Si a mi me dieras A elegir Entre estos dos La verdad Me quedo con Benedetti Por el hecho De que Tiene más potencial Renato ya pega 30 Pero Si me dieras La opción De elegir Entre los dos Dejo ir A los dos La verdad Me traigo a otro jugador Que quiere En verdad Santiago Solari Pero Recuerden que Esto de Renato No es un hecho Todavía falta ver Pero si Llama la atención Que estuviera En el estadio Que estuviera Con su mujer En el estadio Planean algo Los del Club América Y Yo no sé Que es Pero sé Que están planeando Algo Andan muy calladitos Ahí Entonces Bueno Hay que esperar A ver que pasa Hay que ver Si en verdad Estará Renato Ibarra En la banca Para el partido Ante el Querétaro Recuerden que Solo ha entrenado Una semana Entonces Estamos a la espera De ver que pasa Y recuerden también Que no hizo Pretemporada Renato Ibarra Entonces Ese podría ser Otro factor El poeta Benedetti Si hizo Pretemporada Entonces Hay que esperar A ver que pasa Ya con esto Termino el video Del día de hoy Dejen sus preguntas Y respuestas abajo Deja tu like Suscríbete Y yo te veo El día de mañana Con un nuevo video Adiós 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 Adiós